Rusia podría construir portahelicópteros con base en el buque de asalto anfibio neerlandés de la clase Rotterdam, según fuentes de la industria de defensa rusa. Estos informes, citados por el portal lenta.ru, tienen como telón de fondo la suspensión por parte de Francia de la entrega del primer portahelicópteros clase Mistral construido para Rusia, que pone en riesgo la futura cooperación bilateral en el proyecto. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa ruso ha aprobado el diseño y la construcción de portaaviones rusos como parte del programa naval de cara al 2050, según informó la agencia TAS, citando a un alto funcionario de la industria de defensa. Los buques de la clase Rotterdam fueron deconsiderados por Rusia como equiparables a los franceses Mistral antes de que Moscú firmara el contrato con París. En el verano boreal del 2009, el buque neerlandés Juan de Witt fue exhibido en un salón naval internacional en San Petersburgo. El interlocutor de la agencia resaltó la experiencia que adquirió el astillero ruso Valtysky en la construcción de la popa de Mistral, y mencionó a los despachos Nevskoye y Severnoye como posibles diseñadores para los proyectos del próximo portahelicópteros ruso.